Guadalopana, mis lágrimas robaron y formaron un pincel Y así Madre María dibujaba Mis lágrimas robaron y formaron un pincel Y así Madre María dibujaba El cuento que en cana de Galilea El olvido ya se había terminado Dijiste ni a linda servidores de Feltín Hagan todo lo que les ha ordenado Dijiste ni a linda servidores de Feltín Hagan todo lo que les ha ordenado Con mucha alegría y gozo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.